El Deportivo Cuenca recibió a Liga de Quito por la jornada número 8 de la segunda etapa de la Liga Pro Ecuatoriana en el Serrano Aguilar, Banco del Austro de la ciudad de Cuenca. Rodi Zambrano fue el árbitro del partido y allá mucho bullicio de la gente local. A los 23 minutos llegaba el equipo de Richard Paez con Juan Rojas, que iba a tratar de definir de esta manera con un derechazo que se le iba desviado frente al arco de Gavarini. Ni un Gavarini que sacaba largo a los 26 minutos, la peinaba Juan Luis Anangono y Johan Julio ponía el 1 a 0 para Liga. Primera llegada importante y gol de Liga. Ahí estaba el cabezazo de Juan Luis Anangono, el tanque que tiene Liga. Brian Eras lejos de su arco, quedaba a mitad de camino. Y atención, que aquí le vuelve a ocurrir lo mismo. Esta era de contragolpe. Devolución de atenciones. Johan Julio después del rechace de Cristian Cruz. Anangono por arriba de Brian Eras. Y el 2 a 0 parcial. Aquí estaba el rechace largo de Cristian Cruz. Le caía muy cerca. A Johan Julio que lo ve como se escapa el tanque. Y allí se iba Juan Luis Anangono con el empeine derecho. Superaba la salida de Brian Eras. A los 32 llegaba el Deportivo Cuenca. Con esta jugada por el sector derecho. El centro de Brian Carabalí. El cabezazo por arriba de Jackson Pita. Una postal. El estadio. Serrano Aguilar. En el segundo tiempo, Brian Carabalí para el gol. El descuento del Deportivo Cuenca al minuto 51. Tras el pase atrás de Jackson Pita. Y Brian Carabalí. Pelota que se desviaba en Cristian Cruz. Y era el 1-2 local. La gente soñaba y se ilusionaba. Juan Rojas con el remate al minuto 73. Se iba desviado. Dominaba Cuenca. Llegaba otra vez Juan Rojas. El toque, el enganche, el taco. Y por arriba Leandro Martínez se la dejaba para el remate del 7. Que no podía definir. Pero aquí sí. Emiliano Bonfigli al minuto 90. El tiro de esquina de Leandro Martínez. La bajaba Edison Preciado. Y el compatriota de Martínez, Emiliano Bonfigli. De media vuelta la clavaba alto y arriba para vencer a su compatriota también. Adrián Gavarini. Fue final 2-2 cuando Rodi Zambrano pitaba los 90. Y el alargue. Y el alargue.